Carros, motos y camiones, estos se disputarían esta gran y exigente competencia, la cual solo terminaron 74 competidores en esta primera versión. Hasta el día de hoy se han realizado 44 ediciones y en este año 2023 será la edición 45, la cual se llevará a cabo en Arabia Saudita una vez más. A lo largo del tiempo de esta competencia se han ido cambiando el lugar de ejecución, comenzando en los continentes asiáticos y europeos y en el 2009, debido a condiciones de seguridad, se tomaría la decisión de trasladar el rally hasta el continente suramericano, en donde se llevaría a cabo esta gran carrera durante los siguientes años, hasta el año 2020, año en el que se realizaría por primera vez un rally Dakar en Arabia Saudita, lugar donde será este próximo rally 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!